Música Gloria cantada al que nació, un niño es nuestro Rey Lo que acaban de ver es el concierto de Navidad que preparamos con el crescendo para la Universidad Católica de la Santísima Concepción Con el crescendo es una comunidad de jóvenes que se junta a evangelizar a través del canto y de la música Somos aproximadamente 125 jóvenes, digo jóvenes, me incluyo, que cantan, tocan instrumentos y hay otros que también son parte del equipo que no cantan ni tocan, que son parte importante también de este grupo Cómo nació en crescendo es todo un cuento, porque nació de un grupo de amigos que quería formar un grupo, un coro masivo que fue como el eco de un coro masivo que se preparó para los 25 o 30 años de la caminata de Jumben no recuerdo los años, pero después de esa celebración quedó la idea de seguir juntándose a cantar Este es el tercer año, ya se termina con este concierto de Navidad Ya hemos hecho tres conciertos de Navidad, por lo tanto son tres años de trabajo Trabajamos cada 15 días, tenemos ensayos con toda la gente Tenemos reuniones de coordinación, ensayos de jefes de cuerda, ensayos por cuerda, ensayos de músicos por separado, todos juntos Es un trabajo bastante intenso Fue entretenido, siempre hay cosas que están como ahí, que son desafiantes o muy difíciles de hacer Y ahora, por ejemplo, que incluimos las campanas de la iglesia que se inauguraron hoy día Era un desafío bastante importante poder coordinar el coro, los músicos y las campanas de la capilla Estamos preparando el repertorio para ir a cantar al templo votivo Maipú con el Papa El 17, si no me equivoco, de enero, que íbamos a estar en la liturgia oficial del Papa con los jóvenes de Chile Invitados como coro Hoy día se inauguró en este mismo concierto la página web que teníamos un sueño hace rato www.increscendo.cl Ahí pueden tener información de qué es el coro, descargar nuestras partituras y conocernos Gracias por ver el video